Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Como hayas gamer, que tal, como estáis, espero que estéis muy bien Pues hoy os traigo un video que me habéis pedido mucho Y que reiteradamente os he dicho, ya hablaremos de esto, ya hablaremos de esto Y es las predicciones de la actualización 2.0 de Animal Crossing O predicciones por el aniversario de Animal Crossing Es decir, que esperar cuando se está esperando la actualización 2.0 de Animal Crossing El caso es que, bueno, tenía mucho tiempo y muchas ganas de hacer este video Y por fin me ha animado a hacerlo, básicamente porque quería estar seguro de lo que os contara Y, bueno, no contaros tampoco cosas que he creado imposibles ni nada Sino basarme en hechos reales para contaros estas cositas Vale, entonces, son bastantes cosas las que os quiero contar Así que es el momento en el que te suscribas para que me demuestres tu apoyo Y que te encantan este tipo de videos Y que sigamos adelante con este proyecto Así que yo no me enrollo más y vamos a verlo Vale, pues vamos directamente a los eventos que creo que pueden llegar a pasar Con la actualización 2.0 De hecho, ya tengo un video hablando de esto Del 14 de enero del 2021 En el que dije 5 eventos que creía que podríamos ver en 2021 El primer evento lo acerté porque era el de Conga Y evidentemente era algo que iba a pasar Lo segundo que dije que seguramente podríamos ver Es algo relacionado con San Valentín De hecho, teníamos objetos Y el día de San Valentín Los vecinos con más, digamos, amistad que teníamos Nos mandaban objetos, ¿vale? Así que por ese lado digamos que también acerté Luego también dije que algo de San Patricio Tendríamos seguro en el juego Y por aquí hablo de ello En el día del trébol hablo de San Patricio Y efectivamente hemos tenido más que un evento Objetos relacionados con San Patricio Luego también de los otros dos O sea, tres digamos que acerta Y los otros dos son Uno es el día de los deportes Sinceramente creo que algo celebrado con los deportes Va a haber en Animal Crossing, ¿vale? Aquí en Animal Crossing Animal Crossing Población en aumento Que no me salía, perdón Era un evento que se celebraba El 20 o 21 de marzo O el 23 o 24 de septiembre Para mí tendría mucha lógica Que este evento fuera a suceder De ahí a que hubiera tantos vecinos deportistas O de ahí también a que Por ejemplo Hubiera tantos objetos relacionados con el deporte Igual llega en septiembre O igual nunca llega Pero yo voy a seguir apostando Por este evento que sucederá Que creo que pueda suceder en 2021 Y el otro evento que creo sinceramente Que puede llegar Es el evento del día de las bromas ¿Vale? Creo que es un evento que Gusta mucho Es un evento que ha estado presente En muchos Animal Crossing Población en aumento City Fox Let's go to the city New Leeds Así que Realmente veo muy probable Que el 1 de abril Tengamos este evento Pero para que haya este evento La actualización O lo meten en la actualización Del 18 de marzo O habrá una actualización futura De cara a ese día Yo creo que aquí claramente El que va a subir el papel de Tortimer Es Tom Nook Y que nos gastará alguna broma Seguro Vamos Yo estoy muy convencida De que esto va a pasar En fin No me quiero enrollar más Ir a ver este vídeo Porque mola mucho Aparte de eso También hice un vídeo A finales de diciembre Sobre cosas Que se habían encontrado En el código del juego Y todavía no se habían implementado ¿Vale? Aparte de hablar De la cafetería de Figaro Que es algo que yo sinceramente Creo que pueda llegar A finales de año O sea Sabemos la puerta misteriosa Que hay en el museo También sabemos Digamos La puerta misteriosa Que hay en la tienda De Tendo y Nendo Esta puerta de aquí Que es sospechosa Tenemos este arbusto De aquí Que se encontró en el juego Y nunca se implementó Las tipos de hortaliza Hubo muchas filtraciones Sobre más hortalizas Aparte de las calabazas Y nunca entraron La opción De que los vecinos Puedan visitar tu casa Yo esto creo Que sí o sí Va a pasar En una próxima actualización Así que No me quiero enrollar Más sobre estas teorías Porque las tenéis En este vídeo Así que ir a verlo Si queréis saber más ¿Vale? Entonces En cuanto digamos A eventos O mecánicas Creo que va a ir Sobre lo que he comentado En nuestros vídeos Luego Me he emocionado Quizás Y Pienso que va a haber Un merchandising nuevo ¿Vale? Pero no solamente Con respecto a camisetas Peluches Que ya tenemos Por ejemplo El maquillaje O el Build a Bear Que es la La franquicia esta Que puedes hacer un oso Con su corazón Y tal Muy bonito Sino que Hay algo más ¿Vale? Porque Zabi Que es esta tienda Que tenemos aquí Es una tienda De colecciones De cosas así Frikis Funkos Y todo A nivel internacional Y casualmente El día 13 de marzo Pues al 13 de enero Publicaron un tweet Diciendo Pronto os anunciaremos La nueva colección De Animal Crossing Que llegará a nuestra tienda ¿Qué pasó? Que me pidieron De meter la pata Porque al día siguiente Borraron el tweet Pero yo me quedé Con el enlace Y en el enlace Está este banner Que pone Próximamente No hay nada más ¿Vale? Nada más Simplemente Avisa de que Próximamente Va a haber Algo De Merchan O algo Relacionado Con Animal Crossing ¿Qué puede ser? Yo Lo que más me gustaría Y lo que creo que va a ser Lo que más me gustaría Sería Nuevas Amiibos Es decir Que anunciaran Nuevos Amiibos Como de los vecinos Que no tenían Amiibos Como Narciso Rocesna Morfeo Etcétera Sería fantástico Que hubiera Amiibos De ellos O incluso Nuevos Que no existieran En ninguna otra edición De Animal Crossing ¿Vale? Cosas nuevas Cosas que no estuvieran En New Leaf Porque me hace falta Eso Yo sé que os encanta El New Leaf Y queréis que Animal Crossing New Horizons Sea un New Leaf Mejorado Pero yo no quiero eso Yo creo que Animal Crossing New Horizons Sea un juego Con inspiración En New Leaf Pero con muchas cosas Nuevas Nuevas mecánicas Nuevas cosas ¿Vale? Entonces No lo sé Que puede ser Esto Yo miro la web De vez en cuando A ver si se actualiza O qué Y No hay nada Entonces Pienso que esto Tiene que ver Con algo Del aniversario O con algo Lo más seguro Es que a lo mejor Sean Merchant De ropa O a lo mejor Cosas así O incluso Mi mente Ha volado Ha volado Y ha pensado Porque esta tienda Vende muchísimos Funkos Que vaya a haber Colaboración De Animal Crossing Con Funkos No sería una locura Porque Nintendo Ya tiene esta colaboración Con Pokémon Así que He volado Y he pensado Que puede haber Funkos De Animal Crossing Para el aniversario Pero esto No creo que sea Pero sería algo Que me encantaría De verdad Que me encantaría Vale Y Que más cosas Lo más realista ¿Vale? Vamos ahora a hablar De lo más realista Y lo más realista Es que Aunque Pocket Camp No sea un juego No sea todo similar En Pocket Camp También es un juego O sea Es un juego De Animal Crossing Y hay cosas Que sí Que se asemejan Por ejemplo Cuando fue El primer aniversario Del juego Hicieron un evento Especial Con objetos especiales Del primer aniversario Y de hecho Creo que para el segundo Aniversario También hicieron cosas Así que Lo más lógico Que me hace pensar Es que para el 20 de marzo Que es el primer aniversario Haya algo similar A lo que hubo En Pocket Camp ¿Vale? O objetos diferentes Es algún evento Diferente Y poco más ¿Vale? Es lo que me hace pensar La lógica Sin entrar en más detalles También te digo Puede que no llegue El 20 de marzo Porque el verdadero aniversario Del juego Del juego Es el 14 de abril Que es cuando se lanzó El primer Animal Crossing Para la Nintendo 64 En Japón El siguiente juego Que se lanzó Para la Gamecube Salió a nivel Mundial Pero el de la Nintendo 64 Solo salió A nivel de Japón Y es el verdadero aniversario Es el 14 de abril Así que puede ser Que hagan alguna referencia A eso De cara al 14 de abril Por ejemplo Me encantaría Que igual que tenemos Una Switch Dentro de Animal Crossing Tuviéramos una Nintendo 64 Dentro de Animal Crossing Molaría como homenaje A ese 14 de abril Pero no sé Yo creo que lo más lógico Es que para el 20 de marzo Nos pongan algo así Un evento así Y ya está La verdad que me decepcionaría Porque yo estoy muy hypeada Con el aniversario Pero hay que ser realistas De como es el juego Y creo que al final Lo más fácil Será que nos pongan algo así ¿Vale? Vale Y que más cosas Lo último que quiero hablaros Es Que va a pasar Con los eventos Que ya sucedieron El año pasado Van a volver a sucederse Este año Como van a ser No se sabe nada O sea Realmente a partir Del 18 de marzo No se sabe nada De lo que va a pasar En Animal Crossing No hay absolutamente nada Sabemos los eventos Que hubo el año pasado Y el más próximo Es el de Coty Que es el de Pascua Que sería a finales De este mes Pero no se sabe Si va a ser similar O van a incorporar Cosas nuevas Para mí La lógica Lo que me dice Es que Debería de estar Este juego O sea Este evento Porque la gente Que se haya comprado El juego Recientemente No ha podido vivirlo Pero para los que Lo hemos comprado Hace un año Debe incorporar Cosas nuevas Porque si no Si no van a incorporar Nada nuevo En los eventos Del año pasado Van a perder Muchísimo público O sea Que es un juego Que juegas durante un año Y ni eso Porque puedes hacer TT Ver los eventos Y ya está Para mí Tienen que incorporar Algo En los eventos Yo creo que estos eventos Se van a repetir Pero tienen que incorporar O nuevos muebles Nuevos objetos Nuevas mecánicas Nuevo lo que sea Algo diferente Para esa gente Que ya llevamos un año Jugando el juego Y necesitamos algo más ¿Sabes? Entonces Eso es Mi idea Sobre lo que se viene Del 20 aniversario O sea No es tontería Que he estado Trabajando en este video Tiempo Que tengo aquí Un guión Y voy tachándome Cosas y tal Porque eran muchas cosas Y me he flipado mucho Pero he tenido que ser realista Y cosas que creo Que realmente van a suceder Entonces bueno La verdad es que Quiero que me dejéis Vuestros comentarios En la descripción Del video Y que me digáis ¿Qué opináis De todo esto? Si me he vuelto loca Si llevo razón en algo O que pensáis De lo que pueda llegar Así que nada Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Tanto como a mí Yo estoy súper emocionada Con la próxima semana Creo que va a haber Muchas emociones Y muchas cositas nuevas Así que nada Espero que os haya gustado mucho Que me dejéis un buen like Que te suscribas al canal Que aparece por aquí Y aquí más contenido interesante Nos vemos en un próximo video